Hola y bienvenidos a Campus Party Milenio. Mi nombre es Diego Hurtado Mendoza y coordino el área de creatividad de Campus Party. En esta edición contamos con invitados de 22 países de la cuenca mediterránea. Habrá un montón de actividades esta semana, entre otras tendremos un taller de vídeo en 360 grados, vídeo inmersivo, y contaremos con mesas redondas de creatividad, de animación y de fotografía. Además tendremos la presencia de Rajesh Bek, un hip hopero libanés, así que espero que disfrutéis mucho y recordad que siempre podéis ver todos los contenidos en streaming en Campus Live. Hola y bienvenidos a Campus Party Milenio. Mi nombre es Diego Hurtado Mendoza y heado la área de creatividad en Campus Party. En esta edición tendremos muchos artistas talentosos de 22 países, incluyendo fotógrafos, videomakers, diseñadores y músicos. En una de las actividades que tendremos estos días, tendremos un artista de hip hop lebanés, y también experimentaremos y hacer un workshop con 360 imersive videos. Y tendremos muchos artículos de la mesa sobre animación, fotografía y diseño. Espero que te guste y recuerda que siempre puedes verlo online en Campus Party Live. Muchas gracias.